hola hola mis queridas general así generales de la vida por aquí clara elena un día más hoy desde un área inusual del hogar porque estaba buscando un poquito de silencio para poder hablar lo más ampliamente posible sin robarles demasiado tiempo sobre varios temas el único sonido que vamos a escuchar es tal vez allá el de mi aire y el otro sonido es uno que nos encanta casi a todos por aquí que es el el coqui cantando en el patio y estoy en un área inusual bueno primero que nada quería hablar sobre el tema de cómo este canal ha ido subiendo en cuanto a suscripciones el canal ha subido bastante de suscriptores yo sé yo conozco mis conozco mis suscriptores por suerte me tomó mi tiempo de intentar conocer la gente que llega en el aspecto de que sé qué cosa viene a buscar cada quien al canal que le gusta porque llegó y demás como dice una monedita de oro para gustarle a todos pero yo creo en la información yo no llegué aquí a modelar ni a intentar verme mejor que otras ni nada de eso yo llegué aquí con una intención marcada de informar cosas de intercambiar cosas porque como yo les decía anteriormente aquí todo lo que tratamos en el canal es es una forma de retroalimentarme porque cuando ustedes pasan y me dan una opinión o cuando ustedes pasan y me dicen yo lo hago así estamos intercambiando conocimiento porque las capacidades en este planeta escuela están divididas usted probablemente sea un buen plomero y yo probablemente sea una buena decoradora y entonces el día que a mí se me rompan las tuberías de mi casa si usted no me aporta su conocimiento estoy fastidiada entonces de eso se trata le decía a una suscriptora antes de iniciar el día de ayer me parece le comentaba a una suscriptora que me hablaba sobre el tema de la sal de que si ponía más o ponía menos arroz para no permitir que la sal endurezca porque yo tengo una forma de hacerles mi técnica de hacerlo que muchos suscriptores me han aportado con esto porque yo lo hacía de una manera yo lo hacía con un papel que se utiliza para envolver los pasteles y ahí era que ponía mi arroz alguien me dijo porque no lo haces con con gasa y comencé haciéndolo con gasa luego cambié a hacerlo con algodón o tela de franela una bolsita de arroz verdad la ponemos a ella me comentaba de que se iba a guardar cantidad enorme de sal que si podía entonces en el centro del envase poner bastante arroz que todo es válido y yo le decía eso a ella en esto es válido nosotros somos todos estudiantes de la vida entonces en cuanto a esto de la preparación vamos aprendiendo vamos intercambiando conocimientos y cosas que vamos descubriendo el camino incluso yo le comentaba en estos días a mi esposo que yo he sido una de las personas que he tenido la suerte de que yo no he perdido muchas cosas de hecho he perdido tan poquitas que a veces me asombro en mi proceso en este proceso de prepararme probablemente porque voy con mucho cuidado y trato de llevar las directrices que he aprendido de otros entonces hoy les quiero hablar de forma global a mí me encanta la idea de que la gente que llega al canal me pregunte cosas porque en el pasado yo tuve que preguntar mucho para poder aprender y estoy en el proceso aún de aprender cosas con la pretensión de que cuando llegue la emergencia no tenga que estar corriendo de un lado a otro que ya la experimentado lamentablemente nadie quiere pasar por emergencias hay una discusión abierta últimamente que a mí me no voy a decir que me inquieta pero es un poquito preocupante porque hay una conversación abierta relacionada así tiene lógica guardar productos para emergencias o no y yo me siento en la tranquilidad de mi casa en mi paz y digo pero es que yo no necesite que me lo repitieran mucho porque uno más uno va a ser dos siempre y entonces yo lo único que necesito para entender que lo que una persona me está diciendo tiene sentido y que probablemente va a ser de utilidad para mí es hablar de mi sentido común y pues ponerlo en práctica qué es lo que pasó conmigo y que me ha servido grandemente entonces hay una discusión entre varias yo noto que no perdónenme que que haga este gesto y un poco me bloqueo lo que no yo entiendo que no es bueno para mí no necesariamente es malo para otro entonces que pasa yo le tengo un respeto enorme a la gente que me dice yo sé que el acantilado está ahí y me voy a tirar porque me da la gana yo tengo respeto por ese tipo de personas y le voy a decir por qué es alguien que viene con su verdad y con su creencia y pelea por ella hasta el fin no quiere decir que la persona esté bien porque usted va a decir pero cómo va a ser porque se va a tirar por el acantilado va a cometer un error usted está haciendo con su vida lo que usted entiende prudente y yo no soy nadie para venir hay que decirle no 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 cambia tu línea de pensamiento cierto yo podría intervenir con usted diciéndole si usted tiene familia y tiene hijos decirle yo creo que sería buena idea para que tus niños no pasen hambre en la emergencia pero hasta ahí o sea yo no puedo obligar a nadie cambiar su línea de pensamiento yo vengo aquí les muestro a ustedes qué es lo que a mí me pasó y qué es lo que me funcionó y lo estoy haciendo desde el punto de vista de la experiencia porque también yo tengo un decir las personas que me conocen hace mucho tiempo saben que yo digo antes de tú venir aconsejarme a mí por favor sal a vivir y cuando vengas de vivir nos sentamos nos tomamos una taza de café entonces hablamos si entienden todo lo que yo quiero decir es si tú me hablas si tú me hablas a mí desde la experiencia podemos tener una conversación desde mi experiencia ahora si tú no tienes una mínima idea de lo que estás diciendo o no puedes bajo ningún concepto entrar en mi vida y decirme eso no está bien porque tú no lo has vivido porque no lo has experimentado porque ni siquiera lo has tratado entonces el tema de conversación tiene que ser que las flores son hermosas la lluvia es preciosa y el sol más bonito es mi forma de pensar cuando yo vengo aquí a hablar con ustedes sobre preparación vengo a hablarles desde la experiencia antes yo no hablaba de este tema porque no lo conocía cuando comencé a tratar con personas que me comenzaron a dar unas unas informaciones que tenían lógica que yo dije pero esto tiene un sentido muy grande comencé ahí como quien no quiere las cosas y llegó el momento de la emergencia real a mi vida y el momento que llegó a mi vida real no tuvo nada que ver con desastres naturales con temblores de tierra con que cayera un meteorito con la caída de la economía como tal tuvo algo que ver pero no al extremo tuvo que ver con que pasó aquello del 11 de septiembre y nosotros en ese momento que estábamos muy bien constituidos y cuando digo muy bien constituidos me refiero a que estábamos organizados como negocio y no llamaban ni los mosquitos para servicio y nosotros dependíamos de los servicios servicios técnicos ustedes lo que siguen el canal ya saben que yo he trabajado por muchos años en asuntos que tienen que ver con calderas de vapor industrial boilers, calentadores industriales de agua, soldadura, de tuberías eso es lo que yo hice por muchos años, unos 20 años, 21 años entonces en ese momento por suerte ya yo me había detenido a pensar y a mirar y a escuchar a personas que hablaban de esto estoy haciendo un recuento para los que recién llegan entré al grupo de supervivencia urbana mis chicos, un saludo grandote ahorita subí un video que tenía que ver con uno de los chicos de supervivencia urbana mi querido Chedi Lan mi amigo Dante, mi amigo Darin y son muchos, o sea aquí me puedo amanecer diciendo los chicos del grupo que me ayudaron mucho pero una persona que inicialmente escuché hablar del tema se llama Andrew Álvarez Sardón fue la primera persona que yo escuché hablar de eso y la verdad la primera vez que lo escuché dije wow, porque uno viene de un país en mi caso donde tú ves los plátanos, las yautías los tomates, pasar por la puerta de la casa usted va al supermercado, vive mucha comida usted se va al campo y usted ve esos sembradíos enormes y usted dice aquí hay comida, olvídate y el tiempo me demostró que eso se puede ir así y el tiempo me ha demostrado muchísimas otras cosas que yo les he compartido por aquí entonces yo no vengo por aquí primero, no voy a venir por aquí a decirle corra, corra, corra que viene un meteorito que le va a arrancar la cabeza corra, corra, corra que viene un temblor que se va a llevar todo corra, corra, corra que el mundo se va a acabar porque el mundo no se va a acabar el mundo, yo les decía esto es una cosa muy personal siempre se los he dicho tiene que ver con algo cíclico que cada X tiempo vamos a volver a pasar por estas cosas ahora mismo estamos en un momento difícil a mí no me gusta usar la palabra difícil siempre se los digo complicado complicado un momento complicado donde mucha gente entiende que todo está en orden que hay comida pero yo que estoy observando siempre ya se convierte en manía cuando estamos en el mundo de la preparación vemos mucho cuál es el movimiento de la economía vemos mucho cómo va lo que se llama la cadena alimentaria o alimenticia cómo se va moviendo cuáles productos usted ve que por alguna razón están escaseando qué cosas usted ve que están pasando en el mercado es importante aprender a mí me encanta aprender entonces a mí me encanta saber qué está pasando en el mundo real porque el mundo real no es sentarse a ver películas de Netflix ese no es el mundo real el mundo real no es sentarse a ver los noticieros aunque usted crea que ese es el mundo real el mundo real va más allá cuando yo estaba muy mucho más joven muy jovencita iba a decir muy jovencita no estaba tan jovencita comencé a meterme un poco en lo que es el mundo de la bolsa de valores no como una persona activa allá adentro sino como alguien que en algún momento puso acciones en la bolsa de valores con una expareja que yo tuve y eso me llevó a analizar mucho a aprender muchas cosas a ver cómo se movía el mundo y ese mundo se mueve de la siguiente forma en determinado momento usted puede tener una abundancia de manzanas en el planeta completo y estén a centavo la docena pero puede ser que mañana ya esas manzanas estén triplicadas quintuplicado su precio por algún movimiento que se hizo allí entonces en un mundo como este nadie está al 100% seguro usted si es una persona de fe mantenga su fe siempre como una roca si usted no tiene fe hay personas que no tienen fe a nada que no creen en nada mantenga entonces la fe en usted mismo de que usted puede hacer las cosas yo sigo inclinada a lo que es la preparación porque eso es lo que he aprendido eso es lo que la práctica me ha llevado a interioridades de la vida de uno que a veces uno no quiere venir a decirlas aquí porque youtube es un arma de doble filo pero yo les puedo decir a ustedes que yo no estoy en esto por el simple gusto ni porque es un deporte ni porque creo que esto es de una moda porque no lo es tampoco nunca he querido irme a los extremos y venir a que decir hablar del fin del mundo y de que todas esas cosas porque no es mi estilo ahora estoy extremadamente agradecida de toda la gente que por aquí me ha dejado mensajes tanto por messenger y me lo dejan por mensajes privados diciéndome que las emergencias que han surgido después que yo estoy en este canal y después que ellos conocieron un poquito por mi vía y yo los invito a que busquen en otros lugares porque yo le vuelvo y les digo yo vengo aquí a aprender yo no soy la más que sabe pero todas esas personas que son la mayoría han sido mujeres que han comenzado muchos hombres hay por aquí también comenzaron y en la emergencia caramba bendición de Dios han ido allí a tomar de las cositas que guardaron escuchando mi experiencia por aquí esta introducción se fue muy lejos porque yo ya ustedes saben que yo hablo lo que siento no a mucha gente le gusta eso pero bueno es mi forma de ser porque hoy venía a hablar de otras cositas y de unos productos que compré pero llevamos bastante tiempo este video les voy a agradecer los que no lo quieran escuchar completo denle para adelante a los que les interese aquí vuelvo y les repito yo se los dije una vez a ustedes yo no tengo yo no soy el tipo de youtuber que estoy aquí metiéndole presiones a ustedes de que vean mis videos vean mis videos vean mis videos ni tampoco les voy a exigir a ustedes que vean mi video completo ni estoy revisando quien lo vio y quien no lo vio con que usted se acerque aquí y tenga la confianza a veces de hacerme alguna pregunta algo que le pueda ser útil yo paga vamos entonces rápido voy a tratar de dedicar 5 minutitos a todo esto no sé cómo lo voy a hacer pero voy a tratar el día de hoy yo estuve comprando estas galletas no sé si pueden ver este tipo de galletas es viejísima esto es lo que le llaman galletas danés era el nombre originalmente cuando yo era jovencita pero encontré esta que trae creo que tres pisos de galletas esta me voy a poner los lentes a ver cómo yo puedo hacer esto en 5 minutos casi imposible estaban en Burlington a 4.99 la ven por ahí 4.99 estas galletas tienen una fecha de vencimiento 2022 no sé si se puede ver ahí porque estamos bregando con la luz y no sé si se puede ver si ahí se ve 2022 vamos a hablar luego más un poquito más relacionado esas son galletas dulces galletas de mantequilla aunque tengan fecha 2022 este tipo de galletas no es verdad que se va a dañar para el 2022 porque tiene dice ves yo siempre les he hablado de esto dice best buy marzo 2022 cuando los productos dicen best buy quiere decir que están mejor hasta esa fecha no quiere decir que están se van a descomponer sino que pues van a perder tal vez un poco de sabor o van a perder esos crispy crunchy que tienen las galletitas no quiere decir que se va a dañar en esa fecha otra cosa de la que quería hablar y voy a hablar rapidito un video largo que yo hace tiempo no les hacía videos largos pero lo siento mucho esta vez no se puede hacer otra cosa yo pude haber hecho esto en dos o tres videos pero tampoco es mi costumbre entonces quería hablarle de este tipo de cosas en estos días yo tuve varias personas hablándome del tema de los productos que son saludables o no saludables para almacenar que como yo voy a almacenar todas esas cosas que no son saludables yo les dije que le iba a hacer un video relacionado a las razones por las cuales usted lo que guarda es usted lo que quiere es preservar productos para no pasar hambre y en la emergencia usted va a necesitar aunque usted no lo crea grasa proteínas y todo lo que hay en la bolita del mundo que el cuerpo humano necesita eso lo vamos a hablar en otra ocasión pero por ejemplo usted es una persona que acostumbra a tomar esta bebida que a mi particularmente no me gusta tomar este tipo de bebidas energéticas pero esta por ejemplo es sugar free usted tiene una persona diabética en su casa pues usted siempre tiene esa opción yo por ejemplo utilizo esto que es glucerna que es para personas diabéticas y yo no soy diabética pero como una medida de prevención entonces de esta la hay que no es para diabéticos de esta la hay para personas este que si tienen problemas otra cosa que yo le sugiero a la gente almacenar no les dije porque entiendo que debe usted almacenar tal vez este tipo de productos es porque en la emergencia usted no come como se come usualmente cuando no hay emergencia la emergencia se raciona y si usted se comía tres enormes platos de comida usted no se va a comer tres enormes platos de comida ya eso lo hablamos anteriormente porque la emergencia se raciona hay mucha gente entrando a este mundo de la preparación y lo están haciendo sin primero educarse al respecto y cuando digo educarse al respecto es de cómo aprender a sobrevivir cuando hay emergencia fíjese cuando ocurrió María aquí en Puerto Rico yo tenía suficiente comida vamos a decir y aquí se cocinaba una vez al día y con esa comida comíamos dos y lo restante lo sustituyamos por otras cosas y ni siquiera dos con un almuerzo diario que usted se coma usted va a estar bien entonces este tipo de cositas pueden ayudarle a usted a hacer suplementos que lo mantengan fuerte después de María todo el mundo estuvo débil todo el mundo le faltó vitamina y de eso se aprende entonces este tipo de bebidas que son bebidas hidratantes usted sabe todos los problemas que hay con agua cada vez que hay una emergencia de cualquier tipo comenzamos con el problema del agua y si son emergencias que tienen que ver con el medio ambiente huracanes qué sé yo tsunamis o lo que sea se afecta el agua usted va a tener problemas con el agua entonces este tipo de bebidas a mí particularmente no me gusta esta es una bebida hidratante que es hecha en base a sal y azúcar y colorante no es lo más saludable sin embargo es una bebida que lo va a hidratar en una emergencia y eso es importante yo de las dos prefiero esta que es la llamada vitamin water y esta si yo la almaceno esta por ejemplo que saca el blueberry palm grade y esta les voy a decir rápidamente contiene vitamina C vitamina B tiene manganeso vitamina B12 vitamina A niacina agnesio y entonces esta también usted puede guardarla creo yo que es de gran ayuda en una emergencia lo que yo siempre tengo vamos a vamos a empezar con esto siempre miel o sea la miel para mí es absolutamente necesaria para guardar yo tengo ustedes lo han visto antes miel de todo tipo pero entonces hoy me encontré con esta que tal vez usted se encuentre el precio un poquito caro está en 19 o 29 pero esta trae es 22.6 onzas y trae algo que se llama honey sticks los ven ahí son tienen individuales en un tipo de bolsitas que podría ser lo que le llamamos las bolsas milers yo les hablé a ustedes sobre el tema de las bolsas milers que la gente se cree que la bolsa milers nada más es la que se compra para guardar los alimentos y eso pero muchas compañías pues claro sus productos ya vienen en bolsas milers entonces esto que es una miel a ver es raw es ven es una miel excelente y viene así esta están también en borlington la compre en borlington se consiguen muchas cosas yo se lo he dicho a ustedes para quienes almacenan y lo que siempre les he aconsejado llevamos 22 minutos siempre les he aconsejado les he enseñado por aquí todos los productos que compro que se llaman super alimentos y estamos volviendo aquí al tema de los que tanto me han preguntado de ah no porque para que almacenar tantas comidas enlatadas que vienen cargadas de preservativos ciertamente pero nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de análisis de decir ok voy a ir integrando por ejemplo super alimentos la moringa que es un super alimento que viene en polvo viene en pastillas y todo eso pero la que es en polvo para mezclar con jugos y demás entonces yo les he mostrado un montón aquí ya de ese tipo de productos está este este producto ven que es un sustituto de alimento de un alimento si usted puede sustituir un alimento por esto porque esto trae lo suficiente todo lo que usted necesitaría entonces este está hecho con frutas orgánicas vegetales vitaminas minerales y motions motions o hongos hongos y es un es un producto para si usted pues no puede almorzar o tal vez por h o por r usted está en perder peso y quiere comer cosas saludables usted puede tomar un vaso de esto dice que es baja caloría no tiene azúcar gluten free proteína es una mezcla de proteínas y que trae super una mezcla de super alimentos esto rápidamente le voy a decir tiene vitamina ACE tiene vitamina K1 B1 B2 niacina vitamina B6 ácido fólico B12 biotina ácido pantoténico fósforo tiene iodine tiene magnesio zinc selenio copper manganeso cromio y no sé cuántas otras cosas más tiene polvos de frutas entonces esto yo lo compro les voy a decir me costó 7.99 y también lo compré en Burlington y esto va para mi almacén porque les hablé ya de los super alimentos lo importante que es tener dentro de su almacén super alimentos cosas que con una cucharadita que usted consuma usted puede mantenerse de pie en caso de que no tenga otra opción alimentaria entonces estoy aquí les voy a mostrar esto es agua alcalina alcalinizarse el cuerpo es sumamente importante yo tengo videos relacionados sobre lo que es y cómo alcalinizarse a veces usted no tiene el producto a mano para alcalinizarse entonces estas botellas de agua esta es una de las mejores aguas alcalinas que yo he encontrado porque su sabor es exquisito porque usted no siente lo saladito a veces de algunas aguas alcalinas o el agrito ese que se le siente entonces esta es natural dice natural alkaline electrolyte disculpen mi ingreso dice deep well water agua volcánica y es para alcalinizarme porque cada más o menos 15 días yo me alcalinizo el cuerpo lo puedo hacer con jugos lo puedo hacer con pepino el pepino en agua usted pone rodajas de pepino en agua y se puede alcalinizar pero si hay una emergencia usted no tiene pepino a mano en su almacén usted tiene estas botellas que este es un litro un litro y medio de agua alcalina exquisita entonces estas son cosas que usted puede tener en su almacén como usted no se alcaliniza no va a utilizar esta agua todos los días no es como que tiene que comprar el montón de agua rápidamente y ya para concluir y me voy a mover un poquito por aquí que tengo unas cositas disculpenme pero le voy a mostrar unas cositas que yo les decía el día atrás que yo siempre estoy comprando estas cositas siempre que puedo claro por ejemplo las vitaminas hay yo no le digo que todas las vitaminas usted no va a llenar todo un almacén de vitaminas pero hay vitaminas específicas que son importantes hay por ejemplo hay vitaminas que le ayudan a usted en caso de que haya algún tipo de problema de cualquier tipo de problema que pueda pasar en este planeta ahora mismo con tanta gente loca haciendo tantas locuras para mantenerse protegido su organismo de que no se envenene con algunas cosas después vamos a hablar de ese tema porque tengo unos productos por ahí que quiero compartirles que usted puede comprar que son súper baratos en la farmacia que usted puede tener entonces esto es D3 este es un high potency o de alta potencia vitamina D3 la vitamina D3 es excelente y entonces esta no se la voy a mostrar porque eso va a ser en otra ocasión yo les había hablado a ustedes ya de esto que es la chanca piedra para las personas que tienen tendencia a tener piedra en riñones piedra en vesícula y todo eso y porque usted sabe que usted no está comiendo tan saludable cuando hay una emergencia estos son productos que le ayudan a ir limpiando el sistema de algunas cosas para evitar que usted tenga problemas y le voy a enseñar esto que parece una tontería pero les voy a decir este producto que es un antia este bueno este es un este es para gripe este dice ephemes tablets for cold relief esto es para mejorar la gripe los síntomas de la gripe que sucede estas son las que son como alcacel Cerna este tipo de producto quita la jaqueca al instante si usted tiene una jaqueca muy fuerte no se toma una pastilla cualquiera busque salandros si es el común acompáñelo con una acetaminofén y si es que tiene malestar general este tipo de producto es importante tenerlo en almacén ¿sabe por qué? porque esto le va a quitar los dolores musculares dolor de cabeza y si tiene un problema estomacal también cuando hay emergencia todas esas cosas vienen juntas algunas por nervios y otras por las cosas que usted está consumiendo entonces consumiendo debo decir entonces esto es muy importante tenerlo ustedes saben que yo tengo por ahí otras cositas pero 30 minutos es un abuso estar aquí ah hoy conseguí también allí esta leche condensada los que la hayan probado me dicen pero me pareció muy práctica y entonces estaban a 3 dólares y el precio me pareció bueno para los que almacenan leche condensada yo estaba un poquito floja leche condensada porque ustedes saben que mi sistema es un sistema de rotación sin dejar detrás los productos para largo periodo pero ustedes saben que mis productos de largo periodo son X productos yo utilizo el sistema de rotación porque me ha funcionado muy bien desde el año 2011 por ahí me ha funcionado perfecto esto dicho sea de paso se lo agradezco mucho al señor Mario que vive en Aguadilla que me mencionó el sistema de rotación y me encantó la idea y desde ahí he seguido con mi sistema de rotación agregando claro está un poco de productos a largo plazo gracias nueva vez a todos por su compañía me encantó tener esta charlita me van a perdonar no tienen que sentarse a ver este video de 30 minutos por Dios puede dividirlo en partes o puede moverlo para atrás para adelante donde mejor le convenga yo espero les sea de utilidad hay demasiado que decir les quería decir rápido algo relacionado al tema del agua porque yo les mostré un producto a ustedes hace mucho tiempo que es un producto que ha sido incluso hasta vetado por asuntos que no quiero traer aquí a colación ahora pero que es un producto para básicamente se ha utilizado toda la vida para purificar agua y que yo lo vengo utilizando hace más de 15 años y además ayuda con problemas de salud aunque está vetado de eso vamos a hablar un poquito más adelante gracias nueva vez a todos por su compañía es una bendición para mí estar por aquí tener este medio para poder hablar de estas cosas a veces se me hace difícil venir a hablarles de estas cosas hay muchas muchas cosas ocurriendo hay una pelea enorme entre la energía positiva y negativa en el planeta y muchos a veces quedamos un poco atrapados en el medio trate de no quedar atrapado en esa lucha definase que es lo que usted quiere para donde usted va y eche para adelante cuídese y cuide a su familia preparado siempre peace and love gracias a todos